¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Ay, ya ve su cara, tan bonita y tan sencilla Ya ve su cara, está y está, está alegre el día Hablo de mi niño José, Dios me lo bendiga Es su cumpleaños, vamos a celebrarlo Hoy por todo lo alto, con toda la familia Vamos a festejarlo, mi niño José Cumple ocho años, le canto a mi niño Se llama José, su padre José se muere por él José, José, él se llama, y te ha dicho de verdad De una familia muy grande que no se puede aguantar Niña de los marichones, nos vamos a borrachar Dulce José, él se llama, Rita, niña de verdad Familia de los marichones, ay, ya se puede aguantar Si es su cumpleaños, le vamos a cantar Lo canto, ay, también le canto A mi niño Guillermo, porque es su hermano Alegría más grande, lo estamos gozando Subido Guillermo desde el cielo, lo está guardando Que el día más bonito, lo estamos celebrando El cumpleaños, el cumpleaños, el cumpleaños José, José, él se llama, y te ha dicho de verdad De una familia muy grande que no se puede aguantar Niña de los marichones, nos vamos a borrachar José, José, él se llama, y te ha dicho de verdad Familia de los marichones, ay, no se puede aguantar Si es su cumpleaños, le vamos a cantar Su abuelo lo quiere mucho Allá su nieto, allá su nieto, de corazón Lo quiero un montón, su padre José Lo que me da mucho, él con su alma y su corazón Le, 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 le Cumple de mi niño, mi niño José Lo quiero un montón Cumple de mi niño, mi niño José Lo quiero un montón Le, 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 le Cumple de mi niño, mi niño José Lo quiero un montón Lo quiero un montón ¿Cómo? Lo quiero un montón Lo quiero un montón Gracias.